Fue cuando Romero Swagger inventó albion, lo mismo que él dijo, eso mismo. Bienvenidos chicos a Albion Online. Así como lo ven chicos, es un juego muy bueno, muy adictivo, es muy adictivo de verdad que sí. Yo cuando lo empecé a jugar lo jugaba todo el día, todo el día, todo el día. Quería salir del trabajo para venir a jugar a Albion. Pero después me puse a jugar Fortnite con los amigos míos y me concentré y me concentré y me quedé en Fortnite. Pero Albion, vale la pena. Y tú aventurero, estás destinado a jugar a Albion. Bienvenidos a Albion chicos, no se lo pueden perder. Me estoy creyendo a la película, sí, me siento como que yo soy un profesional en esta vaina. Bueno chicos, bienvenidos a un video más de R Swagger y estás en mi canal, lo prometido es deuda. Así como lo prometí, así como lo voy a cumplir. Bienvenidos a Albion, les voy a enseñar este maravilloso mundo, el mundo maravilloso de Albion. Que lo que con que lo que es, un aplauso a los dominicanos y a todos también. Bueno, vamos a iniciar sesión. Tenía mucho que no entraba por aquí chicos, les voy a decir la verdad. Bueno chicos, lo primero que hay que hacer es, bueno ya tengo un personaje. Está este de aquí y este de acá. Es el alquero, ahí fue como comencé a jugar, ese fue mi primer jugador. Y tenemos al guerrero también, vamos a hacer una nueva clase chicos. Voy a hacer un nuevo personaje para empezar, porque he perdido un poquito el hilito de Ion. Tengo mucho sin jugar, tengo meses sin jugar. Así que vamos a ver que tal me va. Lo primero que vamos a hacer es darle aquí abajo a crear un personaje. Yo como ya lo pueden ver. Calvo, vamos a buscar un personaje que tenga calva. Yo me estoy dejando el candado. Vamos a dejar un personaje con el candado ahí. El mostacho, no, aquí. Siguiente. Bueno, estos son los estilos que tenemos para la cara. El face 1, face 2. Vamos a ponerlo ahí, como yo, así. ¡Fua! Color de piel. Color como heavy, como yo, así bonito. A ver, miren, con los ojos azules, como yo. No tanto. Vamos a ver, la barba, así. Vamos a poner un candadito. ¡Ahí! Ahora sí, el tigre se parece a mí, en tapa rabo, así, porque se ve a sexy. Ok, tiene... Tiene un vaina ahí, un enterizo de mujer. ¡Ahí, eso! Es el bikini, tú sabes, para la playa. ¡Ey! ¡Ese es el mío, ese es el mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Qué nombre lo vamos a poner? Como siempre, R-Swagger... 0-2. Vamos a ponerle 0-2, porque ya tengo R-Swagger y R-Swagger 1. Vamos a ponerle R-Swagger 0-2. O 0. Crear. Sí, vamos a crearlo. Ya está creado. Una vez ya creado, chicos, como ven, no tengo nada staff ni nada. Eso, el gold, el premium, eso lo voy a aplicar después. Ahora vamos al mundo de... ¡Adiós! Pero, vamos a empezar desde cero. ¡Desde cero! ¡Alvio! Bueno, chicos. Primero que nada, aquí no hay clases. Chicos, aquí no hay clases. Aquí tú entras y haces tu personaje. Una vez creas el personaje, te vas a dar cuenta que ahora sí está en español. ¡Bravo! Todo tigre, todo en inglés. Bueno, cuando entras aquí es donde apareces por primera vez. Sí, ahí fue que el barco se extrayó, te violaron 5 o 6 moreno. Eso que vive en Estados Unidos, africano, que sé yo. Te violaron y te dejaron tirado aquí. Como puedes ver, ahí está la sangre. Bueno, chicos, saben que se mueve el clip. No soy muy afán de esto, pero me tuve que acostumbrar. Vale la pena el juego. Ok, aquí, derecho, en el suelo para moverte. Encuentra un camino afuera de la playa. Aquí, como ven... Bueno, déjame ir para no saltarme. Bueno, chicos, este es el mapa. Si le dan a la letra M, estos son el mapa completo, chicos. Este es el mapa entero. Excelente. Muy bueno. Tiene mucho... Lo ven así, pero si lo pones así, tiene muchas aldeas. Antes de llegar a la capital y todo eso. Si le das un zoom, puede ver cuánto mapa hay por recorrer, chicos. Hay bastante con demasiado. Bueno, aparecemos aquí. Reiniciar la cámara. Y aquí estamos. Estas son tus habilidades. Por ahora nada más tienen la de curarte. No tienes más nada. Y aquí es donde van a aparecer por primera vez. Nuestro gremio, luego el máximo, el pilegremio. Ok. Vamos subiendo por aquí. Aquí te van mencionando las misiones que tienes que hacer. Ojo. Esto es aquí. Área de misiones. Y luego en el PC de misiones. Va, va, va. En el minimapa. Ahí, como lo ves, esto es una misión. Ahí donde está amarillo. Albion no tiene tantas misiones. Solamente tiene las misiones que te guían al principio. Una vez ya completes todas las misiones, estás listo para jugar por tu cuenta. Muy bien, ¿oyeron? Por tu cuenta. Así que por tu cuenta vas a jugar. Aquí, como lo dije al inicio, no hay clases. Tú no tienes clases. Luego tú eliges la clase que van. Y voy a enseñarle esto poco a poco. Así que sigan conmigo. Hablamos. Otro sobreviviente. Me alegra de que sobreviviera al ileso al ataque de los cinco morenos que te violaron. No, mentira. Eso lo puse yo. Ok. Encuentra camino fuera de la playa. Habla con un sobreviviente. Completar. Ok. Vamos a ver. A ver, a ver. Camino fuera de la playa. Un sobreviviente. Aquí te marca dónde tienes que ir. Vamos subiendo. Si lo dejas pisado, sabes que lo juego siempre. Tú tienes que estar dándole clic, clic. Si lo dejas pisado y lo vas moviendo el mouse, también funciona. Te paras aquí. Ahora vamos aquí. Y cogemos aquí. Bueno, esta es la parte muy interesante. Ven aquí esta ropa. Después, ahora que termine todas las misiones, yo voy a decidir qué rama voy a coger. Rama. Entonces, esta ropa que está aquí, las ropas son level 1, level 2, level 3 y así por el estilo. ¿Qué pasa? Aquí no se llaman levels, pero se lo expliqué así. Se llaman tiers. Tier 1, tier 2, tier 3 y así por el estilo. Tu personaje no sube de level. Lo que sube es tu ropa, tu armamento y todo lo demás. Ahora, con unas ramas que te voy a enseñar. ¿Dónde está la rama? ¿Dónde está la rama? Cuando me salga para enseñarlo, se lo aviso. Vamos a seguir. Entonces, aquí nos la equipamos. Si le da clic, aquí como puede ver el estatus, está la ropa. Me la puse y nos fuimos. Esto es un juego bastante entretenido, chicos. A lo primero es medio... Pero es muy bueno, de verdad que se los recomiendo. Aquí se hace mucho dinero farmeando. Hay que farmear. Completado. Ok. Recoleta, piedra, tronco, reloj de tronco. Ok. Vamos aquí. Aquí como pueden ver, ya estamos farmeando. Las rocas se farmean. Eso se cambia. O se transforma. Puedes hacer... Con lo que recolecta, puedes hacer estas diferentes opciones. Puedes recolectar, ¿verdad? Puedes vender. Y te dan dinero por ella. Puedes hacer ropa, hacer armas, entre otras cosas más. También puedes hacer tu isla. Aquí tienes derecho a comprar tu isla. Entre muchas cosas más. Hay mucho por hacer. Mucho, mucho. Quiero ver qué tanto ha cambiado en estos meses que no he jugado. Y si veo que le ponen muy buenas ganas a esto, voy a hacer... Oye. Voy a hacer un gremio y me voy a dedicar a este juego. Depende de ustedes, chicos. Así que metanle ganas y compartan el video con los demás. Ok. Una vez completada, ya el signo de interrogación se vuelve amarillo. Aquí, acepta. Ve al herrero. Ahora vamos al herrero y hablamos con el herrero. Lo que recogimos, como ven. Hablamos con el herrero. No voy a abrir el menú. Aquí, y le damos a crear. Aquí te dice los materiales que necesitas para crear tu objeto. Sea un arma, ropa, lo que sea. Como ven. Puede encontrar tu espada larga de novato en tu inventario. Así que vamos al inventario. El inventario está en la I, como siempre. Le damos a colocarla. Como ven aquí, todas las almas tienen algo diferente. Déjame quitarla. Bueno, es lo mismo si la quito, la pongo. Ok. Aquí, como ven, espada ancha del principiante. Objeto de equipo. Espacio, una mano. Hay de dos manos también. Para los que quieren ser asesinos y así por el etilo. Hay diferentes ramas que te lo voy a explicar cuando lo desbloqueemos. Así puedes entender mejor. Ok. Como pueden ver. Causa 16 de daño. Estos son especialidades de las armas. Cada arma que tú creas, cada arma que tú compras tiene una especialidad. A veces trae una especialidad más fuerte que la otra y así. Tú eliges. Hay ataques de un solo que hace daño a una sola persona. Hay ataques masivos que son para varias personas alrededor tuyo. Son enemigos. Causa daño físico a un enemigo y crea un hit. Ok. Costo de energía 3. Tiempo de segundo 3. Movimiento y ataque 12%. Por 6 segundos acumulados 3 veces. Ok. Causa 91 de daño físico a todos los enemigos en un radio. Yo prefiero el de un solo. Ese soy yo. Así que. Esta guía es mía. Yo la voy a hacer como yo quiera. Yo. Ok. Completamos. Y aceptar. Equipa el escudo. Ok. Vamos a esquipar el escudo. Ahora nos equipamos el arma y el escudo. Y vamos allá a pelear. Vamos a pelear. Como pueden ver. Los ataques son en la QW. U, E, R. Y en la D y en la F. Y así por el estilo. Así que vamos a ver. Vamos allá. Vamos allá. Y comenzamos. El camino por la victoria. Tu, 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 tu. Vamos allá. Hey. Se siente bien jugado otra vez. Chicos. Yo soy amante de los MMO. Y este juego me encanta. Acabas de desbloquear tu tabla de destino. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Esto es lo importante, chicos. Ok. La tabla del destino. Vamos a hablar de la tabla. Esa misma. La tabla del destino. Bueno, chicos. Vamos allá. Siguiente. Tabla del destino. Consigue nodos. Los nodos muestran los progresivos y las habilidades que desea el personaje. Desbloquea los nodos ganando fama. Esto se trata de fama, chicos. Hay que hacer misiones. Mientras más fama, más desbloqueando. Siguiente. Lo estoy haciendo para darle el tutorial completo. Hey. Necesito menear esto de aquí. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Ahí. Y aquí. Con esto. No. Esto. Con esto. Sí. Necesito menearlo. ¿A dónde lo voy a poner? ¿A dónde lo voy a poner? ¿A dónde lo voy a poner? Eh, eh. Eh. Aquí. Aquí. Y aquí. No. Aquí. Y aquí. Y aquí. No se quieren menear los dos. Bueno. Vamos a hacerlos así. Vamos a poner el cuadrito por aquí esta vez. Y estamos en vivo. Todo se puede. Todo para que puedan ver toda la información. ¡Y! Pero yo soy un experto en esta vaina. Ok, chicos. Vamos a la siguiente etapa. Hay fama de combate obtenida por derrotar a los enemigos. Siguiente. Es como ven este ejemplo de aquí. Míralo aquí el ejemplo. Ok. Tenemos el arma. Derrota a cualquier enemigo para ganar fama. Para poder subir al nivel de recompensa. Para poder ponernos. Oigan como es. Para tú poder usar una arma de más nivel. Tienes que llegar a ese nivel de fama. O sea. Sin fama no hay nada. Lo mismo es para las armas. Eh. Para farmear. La hacha. El pico. Y todo lo demás. Es lo mismo. La montura y todo. Como le dije. Esto funciona por tiers. No level del personaje. Tears. Y fama. Ok. Necesitamos 1315 de fama para poder tener el nivel 1 de esas armas. Y las armas hay de colores con gemas. Eso vendrá todo completo chicos. Así que. Ya ustedes saben. No se lo pueden perder. Estamos ahí. Ok. Siguiente. Fama de recolección. Por recolección. Mírenlo aquí como le dije. Ven como aquí. Tenemos azar. Podemos pescar. Se me había olvidado dicho eso. Farmear. Eh. Piedra. Metal y ese tipo. Y venderlo. Y hacer armas muy poderosas. Y venderla también. Toda la forma de hacer dinero hay aquí. No hay pérdidas. Ok. El premium. Después con el tiempo lo voy a enseñar. Depende como vaya la guía. Y como vaya el apoyo de ustedes. Como con lo mismo que farmea. Y en que focarte para hacerte premium. Y no tener que gastar tu dinero. Muchos hacen premium la primera vez. Pagan el premium. La primera vez. Y después de ahí sacan los beneficios. Los beneficios. Y lo pagan ya del juego. No tienen que gastar su dinero. Muy buena opción esa. Eh. Mi primera vez que jugué lo hice. Compré el premium. Primero probé el juego. Después compré el premium. Y sí. Eh. El segundo premium no lo tuve que pagar. Bueno. Siguiente. Fama de recolección. Ok. Fama de fabricación. También fabricamos. ¿Cómo? Armas. Armaduras. Escudo. Entre otras cosas. Todo como le dije. Energía. Challenge. Por tick. Necesita 10. Ok. Tabla del destino. Aprendiz de un luchador. Los detalles se pueden seleccionar en la siguiente. Debloquea equipo y habilidades al rellenar los requisitos de lo siguiente. Ven. Aquí. Pa, pa, pa. Si lleno esto. Se debloquea. Y seguir. Tú le das a seguir. Luego te voy a enseñar el mapa completo cuando termine todo esto. Vale. Ok. Perdón. Ahora cerramos. Mire cuánto. Cuántas ramas tenemos chicos. Cuántas profesiones. Miren. 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 Profesión. Aquí de minero. Después sigue. Minero de minerales. Y por ahí sigue. Y sigue. Y sigue. Hasta llegar acá. Miren aquí. Cuántas. Cuántas profesiones tenemos. Aquí es donde comenzamos. Y todo esto podemos seleccionar. Podemos elegir lo que queramos. Podemos. Luego podemos elegir si queremos el de ballesta. De pistolas. De todo. De todo. Me siento contento haciendo este video. Y complaciendo a mis seguidores. Bueno chicos. Esta es la rama. La tabla. Y no de contar ni la tabla de multiplicar. Ok. Bueno. Seguimos por aquí. Vamos a seguir avanzando. Ve a la nave. Ok. Ve a la nave. Vamos a la nave. Vamos a la nave. Vamos a la nave. Ya llegamos chicos. La primera aldea. ¿Dónde están mis amigos? Actualmente te encuentras en el área del tutorial. Si estás jugando con amigos. Puedes estar en el área de tutorial diferente. Hay tres áreas de empezar. Ok. Al fin este tutorial. Podrás elegir tus puntos. Bla, bla, bla. Muy importante chicos. Muy importante. ¿Dónde está la tabla? ¿Dónde es que se abre la tabla? A mí se me olvidó dónde se abre la tabla. Ey. Y en la B. Ok. Aquí hay unos puntos que te van a dar. Los puntos de aprendizaje. No los utilices. En mi opinión. Es mejor guardarlos. No los utilices. Hasta llegar a Steel 4 o 5. Pero por ahora no use los puntos que te den. Que se acumulen ahí. No se pierden. Vamos aquí. La primera misión. Capitán. Habla con el capitán. Necesitamos reparar el barco. Ve al mercado. Esperadlo aquí. Vamos al mercado. Vale. Todas las órdenes. No, no, no. Todo, todo, todo. Sí. Vale. Siguiente. Ok. Aquí. Ah, ok. Es el buey. Ok, chicos. Miren. Lo primero es... Espérense. Ok. Para que ustedes vean. Todas tus órdenes y objetos de almacenamiento local. Esto significa que no puedes acceder a estas órdenes al recoger objetos. No mostrar, vale. No mostrar más. Ok. Estas son las monturas. Eso es el principio. Lo disparate. Que tú sabes. ¡Te vas a ir! Lo disparate de la tienda. Aquí es el mercado. Aquí es donde puedes poner tus cosas a vender. Y puedes comprar también. Pero por ahora no te lo recomiendo. Bueno. Como ven. Solamente puedo usar level 1. Aquí tengo un burrito que voy a comprar. Compras tu burrito. ¿Quieres comprar una mula? Sí. Ok. Vale. Ok, chicos. Ya tenemos la mula. ¿Qué hay que hacer? Vamos a la I. Y presionamos para tenerla. Una vez la tenemos la mula. En la letra A. Va a cargar la mulita. Eso es lo que le gusta. Estamos montados de una vez. Déjame bajar el sonido un poquito. Creo que el sonido nos está ayudando bastante. Ahí. Bueno, chicos. Ya tenemos la mula. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Recuerda que puedes hacerlo por clic. O dejarlo pisado y mover el mouse. Y todo listo. Encuentra el fabricante de hierro. ¿Dónde está el fabricante de hierro? Vamos a buscarlo. Mírelo aquí. Ok. 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 Adquiere el pico. Vamos aquí. Vamos a buscar el pico. Crear. Necesito. Necesito madera. Vamos a recolectar. Por ahora se hace con la mano. Pero ya los otros materiales se necesita el pico. Y el pico recoge más rápido. Vamos aquí. Vamos a recolectar madera. Recolectar suficiente. Yo me voy a ir esta vez. La otra vez me fui por la madera. La madera no deja muchas ganancias chicos. De verdad que no. Yo me voy a ir por las piedras. Por las piedras. ¿Por qué? Porque las piedras dejan más dinero. Ahora vamos aquí con el herrero para hacerlo. Vamos aquí. Seleccionamos el pico. Crear. Puedes crear bastantes. Cuantas quieras. Y se acumulan. Voy a crear la hacha. Ok. Voy a crear el... Necesito más materiales. Ok. Ok. Esto es algo importante que quiero enseñarles. No tienen que ponérselo. Con solamente tenerlo en el inventario ya le va a funcionar. Van a ver un ejemplo viviente ahora mismo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Completar. Aceptar. Sí. Yo cojo la otra ahora. Vamos. Vamos a hacer uno cuanto. Quiero tener de todo. Yo siempre me lo pongo todo por si lo necesito. Que lo primero voy a hacer mi armas, mi armadura. Y todo ese tipo de cosas. Vamos allá. Vamos allá. Recolectando material. Ya, 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 ya. Bueno, chicos, si les gusta el video, por favor, dejen su comentario, denle like y compartan el video. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Y te agradecería que apoyes de verdad este contenido. Si veo mucho apoyo en este contenido, voy a subir muchos videos. Voy a seguir la guía. Directica ahí, en directo y en vivo. Vamos a ver. Vamos a crear uno de estos. Y una para farmear. Ok. Ya tenemos de todo. Vamos aquí. Aquí, aquí, aquí. Ok. Abre el mapa del mundo. Presiona el botón o usa la tecla de acceso. M o la O. M. Ok. Siguiente. Este es el mapa del mundo. Aquí puedes encontrar información. Siguiente. Así, como lo ven. Si eliges la aldea, te va a mostrar qué tiene esa aldea. Y qué materiales tiene. De qué nivel. Como ven. Este es del level 2. No lo puedo quitar de aquí. Ok. Siguiente. Regla del mapa. Pvp. Y así por el estilo. Muelles. Entre otros. Ok. Vamos a ver. Le das click. Esto es lo que tengo aquí. Pero si yo le doy click y le doy aquí, también. Hasta que no salgamos de aquí. Pero si tú vas a esta. Como ven. Aquí todo es level 3. Miren como está. Caballo. Level 5. 3. 3. Los materiales. Level 3. Eso es todo lo que puedes encontrar aquí. Eso te da información de los mapas. Todo lo que puedes encontrar. Así que vamos a seguir. Completar. Ok. Entra en el bosque. Vamos allá. Vamos a entrar al bosque. Vamos ahí. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven. Si me ven. Vamos a entrar al bosque. Ok. Los árboles. Los árboles pueden ser reconocidos por un tronco blanco. Así que ya saben chicos. Vamos ahora a matar uno. ¿Cuánto aquí? Que solta la montura. Pero no podemos pelear montado. Hay caballos que sí se pueden. Y animales que sí se pueden montado. Vamos allá. Ya pobre que pronto vamos a subir. Pronto vamos a subir. Se coge la tela. Ven. Level 2. Eso es tela level 2. Eso sirve para hacer ropa y demás. Ven como estoy usando la hacha ahora. Mirenlo aquí el roble. Miren este de aquí. Roble blanco. Si no me equivoco. ¿Qué se llama? Tronco de abedul. Abedul. El abedul. Ya ni me recuerdo casi de los nombres. Pero se vale todo aquí. Vamos a ver. Hay que matar enemigos para tener un arma mejor. Vamos a buscar enemigos. Pero vamos a buscar un chinde roble. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que sacas de la mamorra se reparte por suerte. Así que. No. El juego se los recomiendo muchísimo chicos. Espero que le encante. Estos primeros minutos jugando conmigo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal nos va? Vamos a ver. Vamos a ver la montura. Hay que hacer los enemigos. Con mi burrito sabanero. Voy camino de Belén. Eso sí. Hay que farmear. Eso sí. Es un trote. Estás recolectando todos estos materiales. Pero hay que hacerlo. Ok. Encuentra la montaña. Ok. Vámonos por la montaña. Encuentra la montaña. Vamos allá. ¡Eh! Le agregaron el automático. ¡Wow! No. No funciona bien todavía. Ok. Mira. Minerales de cobre. Puede ser reconocido por los cristales. Bla, bla, bla. Hay algodón también. Que el algodón es para hacer la ropa. Tú te puedes decidir por lo que tú quieras irte aquí. Como lo ven. Por lo que quieran irte. Yo esta vez me voy a ir por el mineral. La otra vez me fui por la madera porque es más sencillo. Pero los minerales dejan más dinero. Si no te alejas fuera de este círculo la montura sigue ahí. Y solamente tienes que... Dura mucho porque son level novato. Las almas que tengo y para farmear y todo. Vuelve si te puedes montar. Ahora si te sales del círculo tienes que invocarlo otra vez. Ven. Encuentra y recoge mineral de cobre. Vamos a buscar el cobre ahora. Miradlo aquí. Mineral de cobre. Vamos a recolectar el cobre. Esa es la misión. Es recolectar el 6. Vámonos. Hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha. Por eso se lo estoy enseñando ahora. Y luego voy a saltar estas partes así de los minerales recolectando. Al menos no hasta que haya unos minerales que valga la pena y así se lo muestro. Yo te lo juro que yo no fui. Fue un poro cuento de por ahí. ¡Ey! ¡Bajé con trenza! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bajé con trenza! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con trenza baje! Ok. Regresa al campamento. Vamos allá. Regresemos al campamento. Yo mejor sigo a los viejos estilos. ¡Yii! ¡Ja! ¡Capatí, capatí, capatí, tí, 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 capatí, 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 conmigo, burrito. ¡Ey! ¡Buenas navidades para todos! Estamos en navidad, mi gente. Estamos en los tiempos de los pateles. Y yo no he comido pateles. Tengo que hacer pateles. Vamos a ver. Ok. Bueno, chicos. Voy a dejar el video hasta aquí. Si veo que lo apoyan, voy a seguir la serie. Así que no te olvides de suscribirte, darle like, comentar, deja tu comentario, dime qué quieres saber de Albion, qué te interesa, qué información y todo lo demás. Y así yo voy haciéndole video continuamente. Y si quieres que siga con esta serie que se llama El Camino del Guerrero, solo déjalo en los comentarios, siga apoyando el video. No olvides suscribirte, dale like y chao, chao. R Swaggle se despide. ¡Tan tàn tàn tàrán tán tàrán tánree, tan tán 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 tán! ¡Uhh! ¡Gracias!